Tandil despierta a Darío Méndez, titular justamente de la ANSES en Regional Tandil, con quien vamos a estar conversando de distintos temas que tienen que ver con la actualidad y con las prestaciones que viene llevando adelante justamente la ANSES. Ante todo, Darío, buenos días, gracias por atendernos aquí en el Ecomultimedios. Buen día, Rodolfo, gracias, Fede. Bueno, una de las tantas consultas que tenemos que hacer está relacionada justamente con el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que se ha transformado en una de las prestaciones más importantes que va a dar la ANSES aquí en la ciudad de Tandil, ¿no? Sí, así es. Ya tenemos el número de la cantidad de ingresos familiar de emergencia que ha sido dispuesto para la ciudad de Tandil. El número es de 7.745 beneficios, lo cual representa casi 180 millones de inversión extra que hace la ANSES, en este caso para la IFE, y sumado a los bonos que ya había entregado para privilaciones y pensiones con el haber mínimo, está constituyendo un monto total de 254 millones de pesos que está ayudando a la economía familiar de los financieros, también colaborando con la economía cubareña, ¿no? Correcto. Esta instrumentación del IFE se ha venido llevando adelante, se han venido cumpliendo distintos plazos, y también ha generado algunas consultas que tienen que ver con personas que en principio han sido rechazadas, ¿cómo deben hacer para poder justamente acceder a este beneficio? Bien, a partir del día miércoles se está instrumentando el ANSES, una forma de atención virtual, esto es a través de la página ANSES, ANSES.2.ar, ahí va a haber un aplicativo que es Atención Virtual, que esto va a estar funcionando entre las 8 de la mañana y las 16 horas de la tarde, es decir, un periodo de 8 horas. Y tiene un esquema de atención, como solemos hacer nosotros en ANSES, por terminación de DNI, en el día 21 y 22, en el día 22 y 23, se atendió el número 0, a partir del día de hoy y del día lunes se atiende al número 1, y así sucesivamente. Son dos días por terminación de DNI. A través de esta aplicación se pueden hacer reclamos para aquellas ingresas familiares de emergencia que haya sido rechazada, no gente que no se haya notado, hay que aclararlo, en aquellos casos que el error está dado por alguna mala información que tiene el sistema ANSES, cuestiones que tienen que ver con fecha de nacimiento, domicilio, relaciones parentales que ya no son tales, por ejemplo, divorcios, separaciones de hechos. Entonces, ahí lo que le permite este aplicativo es modificar la base de datos que tiene ANSES en forma temporal, es decir, en forma temporal, para poder después volver a gestionar el IFE, y una vez que la oficina vuelva a abrir, tendrán que ratificarlo con la documentación correspondiente en forma presencial en la oficina. Ahora eso se puede obviar, presentando de forma virtual dicha documentación, es decir, escaneándola o con algún tipo de foto. Correcto, esto es realmente muy importante porque ha habido muchas consultas de, bueno, como usted planteaba, gente que ha cambiado su situación o que ha perdido el trabajo en los últimos meses anteriores a la cuarentena o que ha cambiado la situación personal, o que se ha separado, que se ha divorciado, bueno, este es el momento para hacer ese tipo de reclamos. Así es, así es, ese es el método que tiene a través de atención virtual. Este método es solamente para atender los casos de IFE rechazado, o sea que no traten de ingresar por otro trámite, por otra gestión, porque es solamente para resolver en esta etapa los IFE que restan para poder gestionar el cobro correspondiente, ¿no? Correcto, recibíamos entre las tantas consultas una que está vinculada con gente que tiene el mismo domicilio. Por ejemplo, nos dice, una persona que es jubilada, su nieta que está embarazada, por ejemplo, que vive en el mismo lugar. Así como ese, seguramente habrá muchos casos más de distintas familias que comparten una vivienda. En este sentido, ¿qué es lo que dice la reglamentación? ¿Qué es lo que se puede recomendar a la gente? Bien, en el caso de si la nieta estuviera embarazada y ya hubiese gestionado la afirmación de embarazada por el embarazo, ya le tendría que haber correspondido, ya que ese caso es muy raro, salvo que no haya gestionado nunca la afirmación por embarazo. En otros casos, hasta las personas que tengan hasta 25 años, que tengan el mismo domicilio, se toma como grupo parental. Si esa persona, digamos, tiene algún tipo de trabajo, no reclutado, obviamente, o sea que a través de la aplicación virtual, le dan las explicaciones correspondientes de por qué considera, digamos, que está mal rechazada. Pero en general, digamos, tienen que ser personas que tengan más de 25 años, hasta 25 años se toma como grupo parental. En algunos casos excepcionales, tendrán que hacer vía virtual los reclamos correspondientes. Bien. Y en lo que tiene que ver con la atención en general, en estos momentos, cómo se está llevando adelante, el 130 funciona, en qué horario, si es que lo está haciendo. Sí, el 130 empezó a funcionar nuevamente, fue declarado actividad esencial a partir del lunes de esta semana, está funcionando en horario de 8 a 16 también, hasta en dos turnos, en cuatro horas. Es importante decirlo que a partir de esta atención telefónica también se pueden realizar ciertos tipos de gestiones, no solamente para informarse, sino que algunas modalidades virtuales a través de las telefónicas se pueden realizar, como sea el cambio de banco, actualizar alguna actualización de datos, o algún tipo de solicitudes se pueden realizar. Esto, digamos, recordemos también que en muchos casos se ve saturada la línea, entonces recomendamos a la gente que si no puede comunicarse, que espere un rato y vuelva a intentarlo más tarde, porque si bien son bastantes los trabajadores en este momento que están en actividad, obviamente no dan abasto por la seguridad. Como debido a que las piscinas se encuentran cerradas, digamos, muchas de las dudas que se despejaban ahí, hoy en día no se pueden hacer. A través de ANSES también pueden despejar bastantes dudas, se pueden realizar muchos trámites también, ANSES.2.ar, certificaciones negativas, sacar turnos para futuras gestiones, etcétera, etcétera, digamos, a través de esos son los dos canales que hoy se está utilizando la Agencia Nacional para atender a las personas. Correcto. Y en cuanto al tema de turnos, bueno, no se están atendiendo, digamos, los que en su momento estaban programados ni nada, sino que habrá que seguramente reprogramar, ¿no? Claro, yo, el mismo ANSES lo ha retornado, lo ha pasado para después del 20 de mayo aproximadamente. Nosotros, obviamente, que la medida que los turnos se modifican, el mismo organismo le manda mensaje a las personas para que estén al tanto de que su turno ha sido modificado. Eso va a ser así, tanto y en cuanto se mantenga, digamos, el coordinamiento social y que el organismo no forme parte de las actividades esenciales. O sea, tanto y en cuanto no lo disponga el presidente, vamos a seguir atendiendo así. Y los turnos, se queden tranquilos que no los pierden los turnos, sino que vamos pasando un poquito para atrás para que vayan, a ver, sigan, digamos, activos el día de la mañana cuando tenemos que abrir. Correcto. Estamos conversando, reiteramos, con el titular del ANSES regional, Darío Méndez. En este caso, bueno, otras de las consultas que han llegado por aquí, algunas están vinculadas con préstamos, descuentos de préstamos a jubilados que supuestamente no se iban a realizar, que se han concretado. Si alguien considera que le han hecho ese descuento de manera, bueno, indebida, o por lo menos que estaría como para que no se lo realizaran, ¿cómo tiene que hacer el trámite? En el 130, tiene que llamar al 130 e informarlo. Y ahí, ojo, que el que no le cuenta es ANSES, créditos sacados por ANSES, no así aquellas personas que tengan créditos con entidades bancarias. En ese sentido, la entidad bancaria va por otro lado. Lo que nosotros prorrogamos, que venimos haciéndolo desde el primero día de enero hasta junio, en este caso ahora, son los créditos que han sacado con tarjeta ARGENTA, es decir, con el mismo organismo, a jubilados, pensionados y a UAH también. Pero en el caso de los bancos, esa reglamentación no es tal, así que, por ahí no se confundan de lo que hace ANSES y lo que hacen los bancos. Correcto, es muy buena esa acotación para tenerla bien presente. Estamos, Darío, también recibiendo consultas, o por lo menos hemos visto en el último tiempo, advertencias que ha realizado la propia ANSES en cuanto a, bueno, posibles estafas o la comisión, la intención de algunos vivos de tratar de estafar a la gente mayor. En este sentido, hay una permanente recomendación que ustedes realizan, ¿no? Sí, es así. Se está realizando estafa, un intento de estafa a lo largo y ancho del país. La verdad que hay gente, organizaciones delictivas que están aprovechando el confinamiento de la gente, la falta de información y la angustia que hay, digamos, después de estar un mes en su casa, aprovechándose sobre todo de gente que está sola, los llaman por teléfono, les dicen que le van a entregar los excesos de lista y que tienen que dirigirse a los cajeros automáticos. Una vez que están en un cajero automático, los vuelven a llamar y ahí mismo les piden los datos de la cuenta bancaria y en algunos casos le retiran el dinero y en otros casos llegan a solicitar préstamos. Con suerte, los de los préstamos se pudieron obtener en la entidad bancaria, pero el metido de dinero, una vez concienciado, ya no puede volver a casa. Entonces recordamos siempre a todas las personas que ANSES no realiza llamados telefónicos de ningún tipo. Lo único que hace ANSES es enviar mensajes para reprogramar turnos o para avisar si tienen al cobro algo. Pero no, en ningún caso ANSES le solicite información de su cuenta bancaria. En eso, por favor, que presten atención a los hijos que ayuden a sus padres. También recordar a los jubilados también que ellos no son sujetos de derecho en cuanto al IFE. Si lo llaman para decirle que le van a acreditar los 10.000 pesos, sepan que los jubilados y los pensionados no perciben el IFE. Ellos estuvieron ya y están percibiendo el bono de 3.000 pesos. También a las personas que no son jubilados, también recordarles que ANSES no llama y ustedes piensen que es muy raro que ANSES lo llame y que nos va a ir al cajero automático y cuando están en cajero automático les pidan los datos de su cuenta bancaria. Así que, por favor, ante cualquiera de estas dudas, si llega a suceder, les pedimos que se dirija, primero, que se comunique con algún canal de ANSES para avisarlo, y segundo, que se dirijan a la fiscalía para hacer la denuncia. El organismo ya ha hecho, ha tomado casos testigos a lo largo y ancho del país para hacer la denuncia. El módulo operandi es el mismo. Son personas con tono cordobés que realizan la llamada. Es el mismo módulo operandi y el mismo grupo de personas que lo viene haciendo a lo largo y ancho del país. Nosotros ya lo hemos denunciado. Hemos denunciado los números telefónicos también desde donde hacen estas llamadas. El problema es que van tocando esos números telefónicos. Entonces, por ahora no hemos tenido novedades. Recordar esto, por favor, que es muy importante. Correcto. También hay consultas que están relacionadas con poderes. En este sentido, desde el ANSES se dio una prórroga en su momento. ¿Hasta cuándo aproximadamente es este tema? Porque hay muchos jubilados que también están preocupados por eso. Bien. Los poderes que ya estaban establecidos del ANSES que se queden tranquilos que mientras duelen la cuarentena van a tener validez. Y a su vez, para aquellas personas que tienen que gestionar un poder y no lo han podido hacer, nosotros a través del Colegio de Estribanos estamos trabajando con ellos. Hay un grupo de estribanos que hacen esta tarea en forma gratuita. Ellos ya tienen el formulario de ANSES. Así que, se tienen que comunicar con ellos. Yo no sé si ustedes lo tienen en Rodolfo, si no les tienen un paso para que puedan decir. Son ocho esquivanos de la ciudad de Tandil. Es un convenio de realidad. Eso es un convenio a nivel nacional que ha sido con el colegio de esquivano y acá también se explica. Comunique con ellos y en caso de que el adulto mayor no pueda movilizarse, ellos mismos van hasta donde se encuentren los adultos para hacer el poder necesario. Y eso tiene validez también. La juventud de la cuarentena que se queden tranquilos y que lo van a poder utilizar. Lo mismo con la fe de vida. Es un plan que se fue prorrogado por dos meses. Pero lo van a tener que hacer por ahora. Eso es el problema que tienen que hacer todos los meses para poder cobrar los averíes en el banco. Eso también ha sido programado. Correcto. Y en cuanto a los cronogramas de cobros, bueno, se vienen manteniendo, digamos, después de la reapertura de los bancos, lo que oportunamente estaba programado se va manteniendo, ¿no? Sí, sí. Ya está terminando los jubilados y pensionados con los averíes mínimos. Si no me equivoco, terminan el día lunes en el número 9. También se está llevando a cabo adelante con el mismo cronograma el pago de la asignación universal por hijo. A partir del lunes ya empiezan las jubilaciones mayores a los 7.000 pesos. También se está pagando el IFE, los 10.000 pesos de IFE a aquellas personas que se inscribieron entre el 27 y el 31 de marzo. Esto es importante aclararlo. Entre el 27 y el 31 de marzo es, por ahí no se van a acordar la fecha, pero es la primera apertura de inscripción que hubo sin la norma, sin la promo. Y a su vez, de los que primero se inscribieron es los que eligieron el pago a través de CBU, no así los que eligieron otro medio de pago. Esto se está depositando ya desde el día lunes, también fue el cronograma de terminación de DDI, es decir, que hoy ya va por el número 4. Que se fijen que van a poder retirar la plata a través de los cajeros automáticos, las personas que eligieron otro medio de pago se va a establecer un cronograma que todavía no ha sido dado a conocer, pero la fecha sí de pago va a ser a partir del día 6 de mayo. Para quienes optaron por otro medio de pago distinto a CBU o hayan elegido el CBU, pero después de la fecha establecida que estaba diciendo anteriormente que es el 31 de marzo. Y aquellas personas que tenían preaprobado el IFE, pero que no pudieron llegar a elegir el método de pago porque si les pasó el día DNI a partir del día lujo van a poder ingresar con el mismo método que lo venían haciendo en el mismo sitio de la página a través del ingreso de emergencia, van al link de analizar consulta y ahí van a poder hacer todo el trámite para elegir el nuevo formato. Recuerden que lo tienen que hacer con la clave de seguridad social, si no la tienen la sacan a través del link que está a la derecha de la página, arriba, que es mi ANSESA y lo pueden hacer muy sencillo, lo tienen que tener a mano su teléfono y una cuenta de mail, porque de esa forma, y ahora tiré acá otra cosa para el primer Rodolfo, de esa forma que partirá realiza la validación y ya queda cargado el teléfono y el mail para cuando tengan que ir a cobrar esa plata, si eligen el cajero o red link o red panesco, el sistema va a tener que generar un código en el sistema y la forma en la cual va a ser enviado va a ser a través del mail de esa línea también. Quiero aclarar una cosa, ahora cuando hacen ese espacio y le envían un código es para poder continuar con el trámite. Ese código no es para ir a retirar el dinero del cajero porque ya me han planteado varios gerentes de los bancos de Tandil de que va gente con un código de letra y un código de número e intenta sacar el dinero y no es así y no van a tener el dinero. Esos códigos que le envía al CED son para poder continuar con el trámite y la validación de la clave de seguridad social y la validación de los datos en caso de que estén ya funcionando el IFE. El código que van a tener que generarlo vamos a avisar nosotros cuando lo tienen que hacer pero eso recién va a ser a partir del 6 de mayo. Entonces, por favor que estén atentos a eso y no vayan al banco porque no van a poder realizar ninguna operación se van a estar movilizando de gusto y en muchos casos por eso se va a generar confusión o frustración pero que esperen todos aquellos que no hayan elegido el CED entre el 27 y el 31 de marzo tienen que esperar hasta el 6 de mayo. Por favor a quienes no hayan elegido la forma de pago o no hayan terminado de realizar el trámite o cualquier instrucción a partir del lunes del 27. Perfecto. Estamos conversando con Darío Méndez titular regional de la ANSES bueno, muchas consultas que vienen llegando que siguen a medida que vamos conversando por ejemplo aquí alguien que nos dice le quedó el trámite por la mitad lo que era el monotributo social evidentemente hay que esperar seguramente hasta que ustedes puedan llegar a reabrir lo mismo que es seguramente habrá muchos trámites jubilatorios que van a quedar pendientes para cuando se pueda funcionar a pleno es así es así por ahora nosotros estamos evaluando el esquema de funcionamiento de la atención virtual en caso de que con los operarios que contamos están trabajando en forma remota en su hogar se pueda digamos una primera instancia resolver todo lo concerniente a IFE y nosotros tengamos margen se va a ir ampliando la posibilidad de hacer otros trámites a través de la modalidad virtual pero los trámites que ya están hechos que desde tranquilos que están hechos van a demorar pero una vez que volvamos con el personal a trabajar normalmente nosotros seguramente hacemos tiempo digamos siempre el personal de la SEA tiene la mejor de las posibilidades para para contar que no tiene que posarse y empezar todo el trabajo que le doy de demanda y más que en cuenta la acuciante de la situación que estamos viviendo correcto correcto hay que entenderlo y bueno evidentemente bueno los trámites habrá algunos que quedarán justamente pendientes pero en el caso de jubilaciones por ejemplo bueno si no me equivoco la fecha que se toma en cuenta para después eventual retroactivo lo que sea desde el momento que comenzó el trámite ¿no? Sí es así gracias por la aclaración Rodolfo eso es bueno decirlo que se queden tranquilos las personas una vez que se van en turno para iniciar el trámite la fecha que se toma para cuando se va a abonar el retroactivo de parte de ANSES es la fecha inicial no es cuando nosotros podamos completar el turno así que se queden tranquilos que una vez ya se acaban la fecha que va a tomar ANSES para parar el retroactivo correcto mensajes de temas que bueno ya habíamos conversado pero por ejemplo dice bueno no hice cambio de domicilio estoy separado no tengo forma de cambiar esos datos porque ya parezco como rechazado dice bueno es lo que decíamos recién es este el momento para realizar justamente el pedido de reconsideración claro lo tienen que hacer podemos repetirlo a través de la página de ANSES ANSES.gov.ar que todos los días a las 8 y las 16 horas hay un aplicativo que se llama atención virtual tiene un cronograma de días por terminación de DNI en el día de ayer y antes de ayer se comenzó con el número 0 en el día de hoy y el día lunes va a seguir el 1 y así sucesivamente siempre a dos días van a poder modificar algunos planes ahí permitimos una aclaración para las personas que no hayan realizado el cambio de domicilio a través de la dirección nacional de todas las personas no lo pueden hacer porque no tenemos forma de contratarlos salvo que tengan algún contrato de alquilero o algo a su nombre sino es difícil contratarlos si no lo tienen aplicado a través del DNI algunos trámites de forma virtual se pueden hacer en el reinaper recordemos que hay una forma también de gestionar un DNI virtual sirve tiene un plazo de 60 días que lo pueden descargar en su teléfono y lo pueden utilizar para hacer trámites nosotros este trámite lo estuvimos publicitando una de las partes para llegar la clave de seguridad social que pide el número de trámite que tenés en el documento abajo de la foto quienes tenían documentos viejos o habían perdido su documento no posían ese trámite entonces se resolvió mediante la tramitación de lo que es el DNI digital y eso se hace en muy poquitas horas lo pueden lo pueden realizar así que en todo caso no sé si el cambio de domicilio se puede realizar otra vez directo pero que en todo caso que puedan primero por ahí correcto después que ingresen a la plataforma bien Darío Méndez otra consulta bueno alguien que no ha cobrado la ayuda escolar dice por su asignación familiar si no me equivoco puede hacer por 130 algún tipo de trámite consultan si primero lo que tiene que hacer es la consulta por qué no lo cobró puede que depende que si su empleador no haya hecho la presentación será el caso pero que en todo caso llame a 130 que le van a decir en todo caso por qué no la hizo y qué es lo que tiene que hacer para cobrar ahí permitimos aclarar que la SES que robó los plazos digamos quitamos los plazos por ahora para la presentación digamos de los trámites que tienen que hacer en la escuela de sus hijos para que no tengan este problema pero sé que alguna gente de empleados municipales sobre todo tenían que hacerse presentaciones negativas en el organismo o tenían una presentación de los aportes que venían haciéndose que en esos casos hay peligros que no se han informado bien en algunos sitios no se ha hecho y eso es el peligro que da lo que llaman el 130 bien y la última por lo menos en esta tanda también tiene que ver justamente con esta IFE con este IFE en ingreso familiar de emergencia si es un solo pago si habrá segundos pagos en otros meses en un principio está establecido que es un pago único de un carácter extraordinario pero también estaba aclarado desde un principio que en caso de seguir la cuarentena el pago se va a prorrogar todo lo que sea necesario así que la gente que se vive tranquila en caso de seguir la cuarentena que van a seguir recibiendo esto en un mes entrante y no van a tener que realizar obviamente el trámite y los trámites que se han hecho en el actual una vez perfecto perfecto Darío muchísimas gracias por todos estos temas bueno muchos de los cuales incluso no lo habíamos conversado previamente y que bueno el conocimiento y el estar permanentemente trabajando en cada uno de los detalles le ha permitido poder responder de manera muy didáctica no sé si hay algo en especial que quiera mencionar en esta oportunidad permitíme agregar dos temillas muy breves que si bien la instrumentación no es a través de la ANSESI va a ser la ejecución una es el apoyo la asistencia al trabajo y la producción que va a brindar el Estado Nacional que es para todos los prestadores privados para todas las empresas privadas que pueden anotar a través de la página de AFIP con su clave fiscal para gestionar el pago de los salarios de sus empleados y el Estado Nacional va a brindar la posibilidad de pagar hasta el 50% del salario de los empleados con un mínimo de un salario mínimo de un salario inmóvil máximo de dos al año mínimo de un salario inmóvil es decir que 13.800 pesos se les hará el salario inmóvil y en caso de ser dos 33.000 esto lo tienen que gestionar la página de AFIP es importante primero estaba contemplada las actividades que habían quedado fuera que era esencial ya que habían cerrado pero después se amplió y va a ser una cuestión también que han sido esenciales y han funcionado pero a paso de que haya caído mucho la recaudación propia se va a tener en cuenta también se han prorrogado los aportes patronales del mes de marzo y en el mes de abril la posibilidad de prorrogarlo y hasta tener una quinta del 95% esto en un principio era una empresa de hasta 100 personas y después tenían que hacer un preventivo de crisis que tenía retro eso se ha modificado y se ha ampliado a todas las empresas y el Estado les va a prestar esta asistencia así que por favor que se anoten en la página AFIP que es un trámite muy sencillo de hacer y lo otro es para los dictadores de salud recordar también que el Estado Nacional les puso un bono de sus 2.000 pesos y lo que tienen que anotarse no son las personas sino los lugares de esas empresas ya sean públicas o privadas le van a tener que apuntar la nómina de personal a votado a la atención de la pandemia y el mes que viene ya se va a estar abonando a través de ANSED un bono de 5.000 pesos perfecto muy bien esas dos aclaraciones Darío muchísimas gracias muy amable y bueno por supuesto el agradecimiento por haber dialogado con la radio con el canal de Leco muy amable como siempre bueno gracias a vos Rodolfo y que tengan buen día y a la próxima muchas gracias la palabra entonces del titular regional de la ANSED respondiendo bueno por un lado la tarea que vienen realizando pero también una serie de inquietudes que venían permanentemente llegando y que bueno de esta manera han quedado claras para aquellos que quieran escuchar la nota nuevamente estará en algunos minutos nada más en www.eleco.com